De la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, en lo personal estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor santificada por el Espíritu Santo Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios tengo de que gloriarme en Cristo Jesús pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos valiéndose de mis palabras y acciones con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo De esta manera, he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes desde Jerusalén hasta la región de Iliria pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo para no construir sobrecimientos ya puestos por otros de acuerdo con lo que dice la Escritura los que no habían tenido noticia de Él lo verán y los que no habían oído hablar de Él lo conocerán El Señor revela las naciones su victoria Canten al Señor un cántico nuevo porque Él ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo El Señor revela las naciones su victoria El Señor da a conocer su victoria revela las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel El Señor revela las naciones su victoria Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios aclama al Señor tierra entera griten, vitoreen, toquen El Señor revela las naciones su victoria Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús decía también a los discípulos Había un hombre rico que tenía un administrador al que acusaron ante Él de malversar sus bienes Lo llamó y le dijo ¿Qué es lo que oigo de ti? Dame cuenta de tu administración porque ya no podrás seguir administrando Se dijo entonces para sí el administrador ¿Qué haré si mi amo me quita la administración? ¿Cabar? No puedo ¿Mendigar? Me avergüenza Ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me retire la administración Llamando a cada uno de los deudores de su amo dijo al primero ¿Cuánto debes a mi amo? Él contestó Cien medidas de aceite Toma tu recibo, le dijo Siéntate y escribe a prisa cincuenta Después dijo a otro ¿Y tú cuánto debes? Él respondió Cien cargas de trigo Le dice Toma tu recibo y escribe ochenta El amo alabó al administrador injusto por haber actuado sagazmente porque los hijos de este mundo son más sagaces para sus cosas que los hijos de la luz son más que los hijos de la luz son más sagaces para su życia Gracias por ver el video